La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, hizo entrega de cinco puestos de auxilio rápido en la urbanización Flor de Mancaes del distrito del RIMAC para brindar mayor seguridad a los vecinos de la zona. Son fundamentales, surgen de un acuerdo entre el distrito que identifica las zonas más inseguras donde no hay alcance de una comisaría y se necesita la presencia de la autoridad. Eso es muy importante. Estos cinco lugares que vemos acá, zona del campo, aquí cerca de la iglesia bíblica, en el parque donde nos encontramos, en la parte de la pedrera en Puente Agravir y también en la ciudad de Cerro San Cristóbal, han sido identificados por la propia población como zonas que requieren seguridad. La inversión de estos puestos de auxilio rápido metropolitano demandó el costo de más de un millón de soles y según la alcaldesa Villarán de la Puente, esta obra beneficiará a más de 80 mil vecinos, todo ello gracias a un trabajo mancomunado. Pero además de los dos alcaldes que invierten aquí, está la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que colocar acá efectivos porque el acuerdo es entre los tres, entre el distrito, Lima Metropolitana, RIMAC, Lima Metropolitana y Policía Nacional. Según un estudio realizado el año pasado por la ONG Ciudad Nuestra, el distrito más inseguro de la capital es encabezado por el RIMAC, seguido de Comas, Independencia y San Martín de Porres.